Música Hola cocineros, hoy vamos a hacer pollo tikka masala es un plato típico hindú y la preparación que le da nombre de tikka es una preparación en base a macerar el pollo con especias, yogur y luego hornearlo en este caso si que vamos a hacer la maceración un poquito más rápida no vamos a utilizar yogur y tampoco vamos a hornear porque vamos a utilizar pechuga de pollo y la verdad es que esto se hace enseguida lo cierto es que el sabor es muy muy bueno lo que le dan las especias y luego el sofrito que vamos a preparar con la leche de coco sobre todo ya veréis que tiene un toque realmente intenso si queréis prepararlo de la forma tradicional lo he dicho sería dejar a macerar con yogur y las especias el pollo y luego hornearlo un poquito y cuando ya esté hecho trocearlo a tiras y añadirlo a lo que corresponde al sofrito que hemos preparado vamos a ir viendo primero los ingredientes y luego cómo prepararlo de una manera sencilla y rápida que nos puede solucionar perfectamente una cena con unos amigos o para nosotros solos en casa vamos a ello el ingrediente principal de este plato es la carne de pollo en este caso utilizaremos unos filetes de pechuga pero podría ser cualquier otra parte del pollo siempre y cuando no tenga hueso utilizaremos también un poco de arroz cocido como guarnición y acompañamiento del plato ya lo veremos y la especia principal y que le da nombre al plato es esta, la gran masala que es una mezcla de especias hay distintas formas de prepararlo con distintos ingredientes os aconsejo que lo compréis ya hecho o que veáis en internet los ingredientes y lo hagáis por vuestra cuenta utilizaremos también como especias comino, canela, jengibre, ajo, utilizaremos cebolla para hacer un poquito de sofrito junto con tomate frito y leche de coco sal para sazonar todo esto con el aceite para hacerle el sofrito y utilizaremos también si tenemos hecho un poco de caldo de carne o de pescado lo utilizaremos y si no pues con una pastilla de caldo instantáneo podemos hacerlo con un poquito de agua y un poco de ajo también para hacer el sofrito vamos a ver como hacer todo esto lo primero que vamos a hacer es trocear el pollo para ponerlo a marinar como en este caso ya son filetes de pechuga simplemente los vamos a hacer en tiras pero si fuera algún otro tipo de carne pues tendríamos que hacer algún corte adicional y esto lo vamos a poner en un bol a marinar mientras se prepara todo lo demás bueno, he dicho marinar pero realmente es macerar vamos a ponerle un poco de sal un poquito de aceite muy poquito jengibre sin miedo y el garam masala sin miedo también y esto vamos a revolverlo bien para que todo el pollo coja todas las especias esto lo mejor muchas veces es hacerlo directamente con la mano y ahora lo vamos a dejar aquí mientras vamos preparando todo lo demás para que se vaya macerando un poquito el siguiente paso va a ser poner a calentar el caldo en caso de que lo tengamos preparado o como hemos dicho prepararlo con un poquito de agua y media pastilla de caldo concentrado lo pondremos a calentar para que se disuelva bien la pastilla si queremos podemos por supuesto cortarla un poquito y simplemente lo mantendremos caliente para utilizarlo cuando lo vayamos a necesitar después vamos a picar el ajo y la cebolla e iremos empezando con el sofrito la cebolla no vamos a necesitar demasiado en caso de que sea un poquito grande pues podemos utilizar un cuarto o medio una vez que tenemos la cebolla picada vamos a poner a calentar aceite para hacer el sofrito cuando tengamos el aceite atemplado vamos a ponerle la canela para aromatizar el aceite la extenderemos bien para que se sofría un poquito y nos de todo ese sabor al propio aceite y a continuación pondremos el ajo picado hasta que se empiece a dorar y cuando se empiece a dorar pondremos la cebolla y ahora bajaremos el fuego bajaremos la temperatura para que la cebolla se vaya cochando sazonaremos con un poquito de sal y un poquito más de jengibre cuando la cebolla ya empieza a transparentarse vamos a añadir el tomate frito que mezclaremos bien con la cebolla y dejaremos 5 minutos para que coja temperatura cuando ya nos ha cogido temperatura vamos a añadirle el pollo que extenderemos bien fijaros que el pollo ya prácticamente se está haciendo porque al ser tiras de pechuga esto se hace enseguida con muy poquita temperatura si hubieran sido otras piezas del pollo quizás sí que hubiera sido más interesante seguir la receta completa del pollo tica asándolo previamente pero para esto ya veis que es más que suficiente y lo realmente importante que es el sabor de todo el acompañamiento nos lo da exactamente igual lo dejamos aquí 2 minutos que vuelva a coger temperatura antes de seguir añadiendo ingredientes ahora vamos a añadir más jengibre y el comino mezclamos bien y le damos un minuto para que se incorporen los sabores y ahora vamos a añadir la leche de coco removemos bien que se mezcle bien la salsa de tomate con la leche de coco y dejamos de nuevo 2 minutos para que se incorporen los sabores y por último vamos a añadirle un poquito de caldo de pollo o de carne que hemos preparado y lo mismo que antes removemos y lo dejamos 2 minutos que se incorporen ahora que ya tenemos todos los ingredientes vamos a probar para ver si está bien de sazón y en caso de que necesitemos pues ponerle sobre todo un poquito más de sal en este caso no hace falta está perfecto y lo que vamos a hacer es dejarlo tapado durante aproximadamente 15 minutos para que vaya reduciendo una vez que han transcurrido aproximadamente 15 minutos ya lo destapamos vamos a dejar que repose unos 5 minutitos y ya procedemos a servir para emplatar primero vamos a poner el arroz la cantidad al gusto dependiendo de del comensal y a continuación serviremos el pollo vamos a procurar escurrirlo un poquito de salsa para ponerle la salsa sobre el arroz y con esto listo que aproveche y con esto